Beneficios del potasio en el sistema nervioso El potasio actúa como carga eléctrica en movimiento por la célula generando algunos cambios en el voltaje y en la corriente de los axones que producen que se sientan determinadas sensaciones frente a algo caliente, frío, salado, duro, etc. El potasio es el mineral que aparece en mayor cantidad en el cuerpo humano después del calcio y del fósforo, además es el encargado de mantener la presión normal en el interior y exterior de las células, regula el balance de agua en el organismo y participa en el mecanismo de contracción y relajación de los músculos. Este mineral es innato del ser, pero asimismo se encuentra en muchos alimentos, tales como las carnes rojas y blancas, el pescado como el salmón, el bacalao y las sardinas, las frutas y las verduras al igual, los productos de soya y las hamburguesas de verduras también son buenas fuentes de potasio.